Oh oh, we're in trouble Something's come along And it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi Hola, yo soy Diana Y yo soy Gisela Y nosotros somos Soble Trouble en Corea Y el día de hoy está Seguro ya escucharon todas las noticias, ¿no? Este, que ahorita el universo en Corea está como muy Todos están como muy locos Como muchos de ustedes ya saben Se llama Middle East Respiratory Syndrome O sea, el símbolo de la cultura del Medio Oriente Causada por los camellos El gobierno de Seúl se preocupó por sus ciudadanos Y les mandó un mensaje de texto a todos Diciéndoles que por favor no bebieran leche de camello Porque claro, en todo Corea ¿Qué digo de Seúl? En todo Corea O sea, vas al mercado y dices ¿Me da un litro de leche de camello? Bueno Sabe más rica la verdad con chococristis y leche de camello No sé, pero en la combinación más perfecta que hay El punto es que les están dando unas medidas Por ejemplo, eso es muy ridícula, ¿no? Y otras que son cosas que todos deberíamos de hacer Claro, aunque si hubiera virus o no, ¿no? Por ejemplo Lavarte las manos Como ya saben Antes de comer y después de ir al baño Pues disculpenme, pero desde que yo era chiquitita Me han dicho eso Y es algo que obviamente siempre hago Pero creo que ya les habíamos comentado en otro video Que las coreanas suelen no lavarse las manos Cuando van al baño, ¿no? O se lavan una mano Son súper sucias en ese sentido, la verdad Muy raro No todas las coreanas Pero no vayan a ofenderse Ni a decir No es cierto Por favor Estamos hablando de algo que vemos que es una práctica común También, por ejemplo Estornudan y te aprensí Porque aquí es como No sé en otros países Pero en México cuando estornudan Las veces así Claro O te volteas o lo dices así, ¿no? Sí, sí, exacto Pero aquí es así como de Si no, luego te queda todo el virus en la mano Entonces Vamos a enseñar las medidas que están aquí Estamos ahorita en una terminal Se supone que lugares muy concurridos Deben de ser muy cuidadosos Justo que serían como un hospital Una terminal Un aeropuerto Y la verdad es que ahorita Pues no hay mucha gente en la terminal Pero finalmente es un lugar donde Te vas a subir a un autobús Y vas a ver con mucha gente Y te viene y va todo el tiempo Entonces Las medidas deberían ser aquí Digamos un poco más extremas El primero es Si montaste camello de casualidad O tomaste su leche Y después resulta ser que tienes 37,5 de temperatura Tarda de 2 a 14 días Como en cubarte Ajá Sí, como en mozano síntomas, ¿no? Estornudan y su estornudo viaja a 2 metros Exacto Entonces, por eso es muy importante Cubrirse la boca cuando se estornuda Te laves las manos y te cubras cuando toces Y te quedas encerrado en tu casa con candado Durante 14 días Y aquí dice que a los doctores Esa cuarentena no les va a importar Y se iban a viajar a infectar a todos Y luego van a echar gotitas de MERS En todos los edificios del mundo Para contaminarlos Y luego van a inventar una vacuna Y sorprendentemente Todos nos vamos a curar Pero mientras tanto Debemos usar máscaras, gogles, guantes La verdad es que no entendemos nada del póster Eso es más o menos lo que pasa La realidad es que Como que pues la sociedad está un poco dividida, ¿no? Están los extremistas y amigos Que nos mandan mensajes Y así, compra tu máscara No vayas aquí, no vayas allá Cancela todos sus compromisos Sí, no salgas de tu casa No tienes que... Y está el otro que No, me importa Voy a ir al restaurante O por ejemplo Lo que pasa es que Los ves que van con sus máscaras Y así con sus geles Para limpiarse las manos Con su antibacterial Pero los ves en restaurantes En grupos de 5 o 7 En un restaurante que está lleno Y dices Son un poco incongruentes Yo la verdad pensé Que con esto Por lo menos Las coreanas en los baños Se iban a lavar las manos Y acabamos de ver a una señora Que pasó al baño Y así como salió Se fue Entonces Claramente hay gente A la que no le importa tanto el MERS La verdad este video lo hicimos rápidamente Porque querían saber mucho del MERS En general nosotros estamos muy bien Muchas gracias por todos sus mensajes de preocupación Y ya pues si nos da Y nos vemos en el hospital Desde el hospital En nuestro lecho de un bar Exacto Esperamos que no La verdad es que hay otras cosas más importantes De que preocuparse Acuérdense que estamos en nuestras redes sociales En Facebook Estamos como Double Trouble en Corea En Instagram Y también en Twitter ¡Piang! ¡Piang!